Hola, muy buenos días. Bueno, cuéntenos lo que está sucediendo en este momento. Hola, buen día. Mira, nosotros somos de acá de Córdoba. Ayer vinimos a hacer unos trámites, unas cosas acá. Resulta de que nosotros, en su momento, se nos habían cerrado las llaves del auto, se nos quedó la llave del auto, anduvimos, vimos la cerrajería y dijimos, bueno, vamos a hacer una copia. Vinimos, hicimos una copia, lo hicieron dejar una hora el auto, después vino mi marido a buscarlo, se movió el auto hasta el centro por Río Bamba, se dejó el auto ahí, hicimos unas cosas, quisimos poner en marcha el auto y resulta de que el auto no arrancaba. Entramos a ver cuál era la falla y en su momento nos da que era la falla de las llaves. ¿Qué pasó? Nosotros llamamos al señor de esta... ¿Ustedes habían traído a hacer unas llaves? Una copia del Gol, sí, del auto. ¿La llave original? La llave original, venía arriba. Resulta de que no encontrábamos la falla, nos dan la falla que era la llave, ponemos las dos llaves porque supuestamente teníamos que tener la original del auto y vimos que no era la original. Con todo esto eran tipo ocho de la noche, ocho y media, llamamos al hombre, el señor, mi marido se comunica con el señor y el señor le dice que estaba en el gimnasio, que él no lo podía atender, que el negocio lo abría a las ocho y media, a las ocho de la mañana que vino. Mi marido le... ¿Del otro día? Del otro día. Mi marido le explica al señor que no somos de acá, porque no somos de acá, somos de acá del lado de Córdoba, que vinieramos mañana. En su momento le estamos reclamando que nos diera la original, la llave original. ¿Qué pasa? Que tuvimos que llamar a... Le llamamos a voz, llamamos a la policía, y con todo esto ya eran las once de la noche, y el señor apareció con una llave supuestamente que era la original. Resulta que cuando desarmó el tablero, y el señor dijo que era un cablecito, lo puso en marcha, yo me di unas vueltitas, y el auto anduvo. Me vuelvo yo a donde nosotros vivimos, y veo que la llave no es la original. Él se ha dejado la llave original del auto. Vengo ahora a reclamarle, y sostiene que la llave es original, y no es original la llave. ¿Ustedes cuando hoy quisieran hacer arrancar el auto, el auto no arrancó? No arrancaba, no arrancaba. Arrancaba y se paraba, arrancaba y se paraba. Él en su momento, cuando nosotros lo llamamos, él que traía lo original, en el asiento yo lo vi, y hay un video donde él manoseó, porque él piensa que no hay un video, sí hay un video, porque él conta que adelante de la policía los hizo borrar una foto que le habíamos sacado a él, si no, no me daba lo original anoche. Y aparte me desarmó el tablero. Desarmó. Me desarmó el tablero, nosotros le hice una foto, y él se enojó, lo tomó mal, y delante de la policía le borré la foto. Y ahí nos entregaba la foto, y ahí me entregaron. ¿Y ahora, bueno, no les arrancó el auto esta mañana? No, hoy a la mañana no nos arrancó. ¿En Córdoba? En Córdoba, sí. Nosotros tenemos que perder días de trabajo, tenemos gasto, venir. Yo no sé cuál es la historia de él, de no darme la original, no se puede quedar con la original. Él no me puede venir a decir que esta llave es original, porque no es original. Son las dos hechas recién. Yo lo vi a él, que del bolsillo se sacó un chip anoche, y en el video se escucha clarito que yo le estoy diciendo a mi marido, está haciendo un manoseo de llave. Fíjate, que nos dé el original, y él no nos dio el original. Se pensó que se iba a reír de nosotros, no, porque esta llave no es la original. Yo hace cinco meses que tengo el auto, y puedo llamarte al dueño del auto, y el mismo dueño te va a decir, no, Paola, y el tambor está bastante manoseado. Y tengo fotos también del tambor, porque hoy, ¿viste la hora que yo me fui? A las doce de la noche, anoche, copito. ¿Sí? Y el tambor, hoy a la mañana, se vio muy manoseado. Yo quiero la original. ¿Cuál es el tema que no me quiere de la original? Exactamente, yo la quiero, derrota, o lo que sea. No se puede quedar con una llave original de un auto. ¿Qué me da a pensar? ¿Qué me está dando a pensar el señor? Entonces yo hoy te pido que me hagas esta nota, para que vean la clase de cerrajería que hay acá. No te podés quedar con un original de un auto. A ver, ¿qué parte no entendés? Y sostiene que este es el original. No es el original, copito. ¿Ca? Hay una denuncia en la policía, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, una denuncia penal. Y va a ser también al consumidor final. Se va a hacer todas acciones legales como tiene que ser. Simplemente te pido que vos firmes y que entere lo que ha hecho este hombre. Porque a mí me ha hecho daños. Perfecto. Económico, laboral. Usted vino acá y ¿qué le dijeron? No, que es el original. Sostiene que es el original. Sigue con que es el original. No es el original. Acá te presento ante la cámara las dos, que se da cuenta cualquiera que las llaves son nuevas. Y él anoche puso un chip y manoseó. Está el video que yo tengo, que él... Y yo le estoy diciendo a mi marido, está haciendo un manoseo de llave. Quiero la original. Bueno, vamos a intentar hablar con el señor. A ver si nos pueden atender. No es difícil, Copito, que me dé el original. No es difícil. Dame la rota, lo que sea, pero dame el original del auto. No se la puede quedar. Muy bien, bueno. Vamos a ver si nos pueden atender. Disculpa, ¿no sabe si está el dueño? Sí, sí. Ah, ni idea. No se... Bueno, discúlpame. Viste, Copito, encima vos preguntás si es el dueño. ¿Quién es? Disculpe, señor, que está trabajando. ¿Podríamos hablar con el dueño si está en la mano? Yo no soy el dueño para ser empleado. ¿Sos empleado? ¿Y el dueño cómo se llama? No sé, preguntarle. Bueno, pues si usted es empleado me tiene que decir. Sí, pero a mí me metes en una cámara donde yo no tengo... No, 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 estoy filmando, no lo estoy filmando. No, bueno, pero vos sos periodista, ¿no? Sí. Mi hija es periodista de Mercedes. Sí. Vos preguntás una sola parte. ¿Usted quiere hablar con las dos partes? No, por eso quiero... No, pero antes de iniciar. No, no, pero sí. Antes de iniciar. Pero yo por eso quiero hablar con... ¿Vos sos de latina? Sí. Bien. Yo quiero hablar con... Sí, Gustavo, yo soy empleado y tú trabajas. Bueno, pero sabes el nombre del dueño. Si sos periodista, tenés que tener todos los datos antes de hablar. No, 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 no. Sí, 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 sí. De anoche que estamos negros renegando. Bueno, entonces por eso... Bueno, a mí no me rompan la bola. Bueno, a mí no me molestan. No te estamos faltando. Bueno, no me molesten más. Bueno, ¿viste? A mí no me molesten más. Bueno, vamos a... Cuando primero tenés que hablar con ella, que seguramente... Hablé con ella. Y antes de firmar y sacar el... No, no, no. Mirá por la noche filmando. Me está escuchando a mí. Pero bueno, pero... Llamá a la policía. Llamá a la policía. Pero llamalo. Y la señora llamó a la policía. Hay una denuncia. ¿Todo lo que denuncia? ¿Denunciame? ¿De qué me va a denunciar? ¿De qué me va a denunciar? A vos no te estoy sacando. Estoy firmando por el otro lado. ¿Y la voz? Pero la voz no es la imagen. Pero yo no tengo nada aquí. Bueno, por eso yo te pregunto el nombre del dueño local. Ya, ya, ya. Bueno, ustedes están viendo lo que está sucediendo acá. Nosotros simplemente, amablemente pedimos el nombre del dueño local para solucionar este problema de esta señora que este matrimonio de la ciudad de Córdoba, de Chaján, ya ha venido con este problema. Ayer estuvo la policía, la octava, y estuvo un subcomisario también. Y lamentablemente, lo que simplemente queremos hacer nosotros es hablar y que la gente se entere de lo que sucede. Me denuncian a mí, que yo soy periodista, que no tengo nada que ver, simplemente me piden una nota y nosotros vamos. O que den el nombre del dueño. ¿Cuál es la...? Si eres un empleado, da el nombre del dueño y que venga el dueño y nos dé una solución. No estamos pidiendo nada que es de ellos. Estamos pidiendo algo legal de nosotros, que es una original y no se la puede quedar. Ni estamos juzgando a nadie. No estamos patoteando como ellos empezaron a gritarte, a decirte cosas, que hagan lo que ellos quieran. Lo único que queremos es hablar con el dueño, que me den la original. No estoy pidiendo más nada que eso. La original. Es un delito dejar... ¿Qué parte ellos no entienden que se están haciendo un delito dejarse una llave de un auto original? Dame la rota. Dámela como vos quieras, pero dame la original. Perfecto. Háganse encargo de los errores que pueden cometer un ser humano. Mirá lo que te puedo llegar a decir. Claro. Son seres humanos o se pueden equivocar. Vení y decí, mirá, la pifí con la llave, la quebré, se me rompió. Perfecto, te vamos a entender, porque sos un ser humano, no sos perfecto. En esta vida nadie es perfecta. Es mucho pedirlo, es mucho lo que estoy diciendo. Bueno, no nos quieren dar el nombre del dueño. Y lamentablemente, lamentamos lo que le está pasando a ustedes. Queremos hablar con la otra parte. Y, bueno, fuimos agredidos, que no tenemos nada que ver nosotros. Pero, bueno, es la función nuestra, lo entendemos. Pero no de la agresión. Así que, bueno, ustedes se van a quedar acá hasta poder hablar con el dueño. Que me den el dueño o la original. Necesito la original. Pueden llamar a la policía, que ellos hagan, están en todo su derecho. No estoy pidiendo nada que no es mío. Estoy pidiendo algo que es de mi auto, que no lo compramos con mucho sacrificio y lo voy a cuidar. Y quiero mi llave. Si no, ¿qué me están dando a pensar esta gente? Cuando yo venga, me van a apuntar el auto. Y si me falta la mitad de cosas, guau, ¿qué pasó acá? No te podés quedar con un chip de un auto y ni una llave original. A ver, eso quiero... A mí me entra. Pero si a ellos no le entran, y de otra manera le voy a tener que hacer que le entren. Todo vía judicial. Yo tengo gasto. Me perjudica. Estoy con los nervios a mil, porque estoy muy alterada. Me saca estas cosas injustas, porque esto es algo injusto. No es muy difícil pedir que me den lo original. Tome, señora, se me rompió. Listo, está bien. Te vuelvo a decir, un ser humano se puede equivocar. Perfecto. Pero me parece que así no se actúa con esta gente. Esta gente no puede estar así. Bueno, muchísimas gracias, señora. Bueno, gracias. Esperemos que esto llegue a buen puerto. Sí, no hago problema. Simplemente pretendo que me den el original nada más. Perfecto. El trámite es simple. Me entregan el original de mi auto y yo me voy. Perfecto. Es así. No hay ninguna, no estoy cometiendo ninguna intrudencia, ni estoy haciendo, provocando algún incentivo para un problema. No, aparte de la manera que nos trataron. O sea... Estaba mostrando la llave que se me ha dado la copia, pero no me entrega, tengo problemas con el vehículo. Tengo el tablero del auto desarmado ahí para poder armar. Trabajeros individuales para poder hacer rango a mi auto. Claro. Bueno. Así que nada, les agradezco y... Bueno, muchas gracias, señora. Gracias. Espero que esto llegue a un buen puerto. Y bueno, esperaremos a la policía. Y va a tener que también ver tu denuncia. Claro. Mirá vos, por dame una mano, ustedes salen queriendo denunciar. No hay problema. Qué bárbaro. Bueno, muchas gracias. Dale. Bueno, nosotros seguimos trabajando a través de la PANPACE de FM Latina 103.9 para toda la ciudad de Villa Merced. Lamentamos esto. Nosotros venimos siempre en son de paz. Pero bueno, estos son los riesgos que corremos. Muchas gracias a todos.